Música Presentamos Exival, la línea de alimentos para la crianza y producción de animales, que te garantizan todas las proteínas que ellos necesitan. Música La planta está estructurada por diferentes áreas. El proceso comienza en la zona de recepción y almacenamiento de las materias primas. De ahí, son enviadas a la nave central para ser distribuidas en líneas de producción. Ya se están destinadas a la manufactura de alimentos balanceados para ganado de engorda, lechero, cerdos y aves. Otra área está la maquinaria que produce el rolado de maíz y las que elaboran el pellet. Toda la planta, incluyendo el envasado, es operada por un sistema computarizado que regula la formulación de cada producto, la humedad y el peso exacto que debe tener cada saco. Para asegurar la calidad de sus productos, cuenta con personal especializado que constantemente vigila se cumplan con las normas y políticas de calidad. Este cuidado comienza desde la revisión de las materias primas, durante el proceso de producción, y termina con las pruebas que se aplican a los productos terminados para verificar y contengan la proteína, grasa, fibra y humedad indicadas en la formulación. Para distribuir sus productos a nivel nacional, tiene su propia línea de transporte para asegurar que los pedidos lleguen en tiempo y forma a sus distribuidores y clientes, sin importar lugar o distancia. ¡Gracias!